Hola a todos, en este breve video instructivo sobre tecnología les mostraré cómo agregar una canción de fondo en Snapchat. Comience abriendo Snapchat. Haga clic en el ícono de nota musical a la derecha. Desde aquí, seleccione la canción que desee de la lista o busque una. Haga clic en la canción para agregarla. Una vez que la vea en la página de inicio, no dude en usar la línea de tiempo en la parte inferior para explorar y elegir una parte diferente de la canción. Una vez que se decida por una parte, haga clic en el botón de grabación de su cámara para grabar un Snap como lo haría normalmente. Una vez que haya terminado, revise y comparta el Snap.